Muy bien a todos, bienvenidos a mi canal, gente de la Escuela de Forza, aquí estamos con un capítulo más de Green Soul Y bueno, a ver, vamos aquí rapidito, porque no sé si aquí viene el huésped nocturno Vamos a hacerlo en normal Que tenemos que hacer una misión de esa historia Y bueno, en fin, vamos a hacerlo normalito Y deciros que esto lo estoy llevando rápido y recién despertado porque hoy me voy de cumpleaños Bueno, hoy domingo, que es el cumpleaños de mi mamá Y como no vaya, me cogerá zapatillas y me pega Vale, entonces, de piso y corriendo Vale, espérate, 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 espérate Tenemos que hacer una misión que es historias No, historias no, tareas Ah, no puedo verla O yo qué sé, no sé, ya os digo, recién despertado Esta, mata a engendros de la pega con un arco simple Tenemos que matarlo diez veces Así que voy a dejar aquí el perrete Este que es un normalito, un soldadito Claro, tiene que venir también este señor A molestar A molestar Necesito Vale, agachad y me ve Venga pa' acá, señor Le vamos a dar un poquito de amor Necesito encontrar A ese Ese sinvergüenza Y fallamos Eh, venga pa' acá, señor No me toque No, contigo no, bicho Una más Cuenta, ¿no? Sí, bien El malo sucio murió Oye, no me están dando Las fichitas estas asquerosas Del evento ¿Por qué? ¿Por qué no me estáis dando fichitas? Este es un soldado Y esto es Otro soldado Bueno Les damos amor Pa' acá Amón, pa' acá Venga Eh, ya llamaré al perro No tengo prisa, voy a cogerlo Eh, loco, loco Tranquilo Ah, menos mal Ya me están dando de eso Ya me estaba poniendo nervioso, eh Estaba poniendo nervioso Engendro Un soldado Venga, hombre Tú pa' qué me ves Soldado Bien Si me veis de poquito a poquito Para mí, genial Para mí, genial Eh No me toques Vale, a ver Tengo uno de cara A ver qué pedir por aquí Que no Me toques Hijo del mal Venga Poquito a poquito ¿Qué tenemos por ahí? Espero que no sea un caballero Un soldado asqueroso No sé Creo que le voy a dar amor Y un señor de estos Vale Todo chachi Ay ¿Por qué? ¿Por qué? Hay zonas donde hay Cuatro amigos juntos Que te venden a más entrar Y otros que no tienes A nadie Ay, me cago en tus muelas Ay, 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 ay Perrito, ayúdame Perrito, ayúdame Cómetelo Vamos con esto Perrito, tenías que ayudarme Oye No te quedes ahí quieto Ayúdame Muy mal, eh Muy mal Las bastonas las quiero usar contra Los templarios Porque contra estos señores Me dan igual Con la maza esta Puedo matar a estos señores Tranquilamente Así que bueno Vamos pa'lante ¿Qué tenemos por ahí? Un soldadito Menos mal que no saben abrir puertas Y... Y haciendo aquella misión De no matar a estos soldados Creo que si tú vas abriendo puertas Estos señores Saben abrir puertas Mientras no Mientras son tontos Y no saben abrir puertas Vale, me voy aquí a la esquina Para que venga Y así yo a este señor Le doy amor Pues las... Venga Que triampa más bonita Venga La pisamos Porque luego yo Huyendo Seguramente que la pise Perdón que Que me he tapado a la naíz Porque me estaba picando a la naíz Me estaba picando a la naíz Y... Y cuando me pican a la naíz Yo empiezo a estonudar Como un tonto Qué guay Bueno De momento esto Lo dejo también por ahí Yo quiero recoger eso Solamente Venga Despacito Con buena letra Vacío Me encanta Encontrarme un sitio Vacío Me encanta Es Super guay Lo mejor del mundo mundial Y nada más Abrir la puerta Uy Si voy con la armadura Esta No me la he cambiado Soy tonto del capirote Ay, 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 ay Mamá, socorro Bueno Bueno, vale O sea Además Abrir la puerta Y tienes un señor de estos En la cara Estos señores son como Tu mamá enfadada Cuando Te quiere reñir Sí Y luego Tu mamá Y evoluciona Al tempiario Sí Cuanto menos Casos Le haces Soldado Hombre, me estoy encontrando Muchos soldados, eh Ahora tengo sed Guay A ver si me cuido De todo Soldado Soldaditos Venir para acá Soldaditos bonitos y cariñosos Que quieren aquí Recibir mi amor ¿Me ves? Uy, que son dos Que son dos Que son dos Mamá, socorro Bueno Ya está Voy a dejar aquí Abajo cositas Vamos a dejar esto Esto Eso sí Me lo sigo llevando encima Porque Con ¿Cuánto se dan? 500 A ver si consigo Lo que me hace falta Para pillarme El arma Que vale 2000 Que me quedan Menos de De 500 Para conseguirlo Creo que eran 3000 40 y largo Me creo que me quedaban Tengo que tirar También por las cartitas A ver si consigo 500 De ahí Del tirón Vale Poquito a poquito Me he 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 Hola Están despacito Vale Agachado Hay un amigo De los niños Un amigo De los niños Un amigo De los niños Amigo de los niños Eh 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 Vale 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 Amigo de los niños Tranquilo eh Un plenito azul Vale Vamos a curarnos Vamos a Llevar esto acá Vale Y eso también Equipo esto 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 Y esto Vamos a poner El amigo Leprosillo Ahí arriba De manos sucias Y me ha visto Arcaroso Quiero su mirón Que no me toques Uh Una de la envenenada Vale 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 A ver si me acuerdo Y sobre todo No sé si tengo tiempo Iremos a poner Grandote El boss De aquí Con Decas envenenadas Porque Creo que tengo Bastantes Están gastadas Si Porque estos Tíos Te darán Gastadas Pero Creo que Tengo Bastantes Para intentarlo A lo mejor A lo mejor Eso sería todo mal Pero ¿Qué se le va a hacer? Vente para acá Así que sé que Este de espaldas Lo puedo dar Amorcito del bueno Por la espalda Es un maldito Es un simpático Maldito A ver Algo me dice Que va a ser por aquí Porque Hay un maldito Mirando A la puerta Luego Tenemos aquí Una trampa Justo delante De la puerta Esta Que es ideal Para que yo Me vaya huyendo Vale Yo coja Huya Y La pise sin querer Si Está puesta ahí Para eso O sea que voy a abrir Esta puerta Porque si os fijéis Puede que esto Siga para arriba Y llegue arriba O bien sea por ese camino Por aquel de allá Pero Vamos a intentar Esta puerta Me tira para acá Creo que Como esto No suba ahora Para arriba Creo que por aquí No va a ser No Callejo Sin salida A lo mejor Tengo ahí Un cofre Vale A lo mejor Tengo un cofre ahí Pero Pero que lo dudo ¿Sabéis? Si Hay un cofre ahí Tenemos un cofre ahí Una trampa por allá Un saldado aquí Bonito y cariñoso Bueno Bueno a ver lo que tiene El cofre Si Vamos a ver Por lo menos Lo miramos Pero bueno El azufo me interesa Bueno Luego me lo llevaré Otro saldado de estos Bueno Fuera Entonces Por aquí Tiene que ser Por esta Yo me había hecho ilusiones Digo Va a ser por aquella parte Pim pan Tucutucu No Vale No voy a bajar por esta Porque esto es tontería Tiene que ser por Por esta Vale Tengo aquí un amigo Que Cuanta gente Hay ahí Acumulada Ah Me pegó Tío Lo estás marcando ¿No? Vale No sé cuánto Llevamos ya Cinco Llevo la mitad Bien Llevamos La mitad Hola Tres soldaditos Vale Como Joder Fijaos en la cantidad De amigos Que ya hay acumulado Hola Me le pino un poseído Que venga así Poquito a poquito Me vienen de lujo Ay no Milones pervertidos Sois unos pervertidos Tío Pevertidos Un soldadito Venga Vene para acá Hombre Ya está Pevertidos Sois unos pervertidos Bueno A ver Este es el camino Guay Piruli Chachichuli De lo que digas poco A ver Puede ser lo mismo Por ahí arriba O por aquí Vamos a mirar por aquí Venga Sí Yo diría que sí Tengo una puerta para arriba Si os fijáis Ingenio de la plaga Vale Vamos a Cambiarnos esto Ay no 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 quería eso No quería que me Nada Tonto Tío Asqueroso Otro Que están aquí todos escondidos Porque No he encontrado muchos por el camino Otra vez He encontrado un montón de estos señores Esta vez Es como los mocos Eh Eso está ahí Que me ve de cara Vale Es un soldadito Vamos a ver Siguiente Por favor Uy 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 Un olvidado Puede que la liemos Pero vamos a intentarlo ¿No? Vamos a beber Aguita Vamos a curarnos Un poquito Del todo Nos acercamos Tranquilamente Espero que no tengan ninguna trampa Toma Asqueroso Asqueroso Hijo del mal Quédate por ahí Vale Vamos bien ¿No? Gente Vamos bien Vamos bien Vamos matando A nuestros adquiridos amigos Simpáticos Y cariñosos Sí Porque son gente simpática Un poseído Arriba No sé lo que hay Vale Cuatro más Venga Que se puede Que se puede Otro poseído Y aquí ya llegamos al final Dímelo juego Dímelo Creo que sí Vale Veré si tengo que Prender cámara rápida O no Pero bueno Vamos para allá Ahí estamos Fuera Venga La casita Venga Venga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y cuántos me he matado? Siete, como mucho. Me cacho, sento. Vale, veinticuatro de estos. Una lavarda. Guay. Esto está guay. Esto no tanto, porque tengo un montón en casa. Esto igual, esto igual. Esto está guay. Porque me ahorro de hacerlo. Esto, bueno, ni los cuento. Una trampita. Bueno, nada mal. Esto, me... O sea, me estás diciendo que lo mejor del cofre es... ¿Eso de ahí arriba? ¿Eso? Ni me sorprende. Bueno, bueno, gente. Lo dejamos por aquí. Siguiente capítulo continuaremos. Me quedan... Sí, he matado siete. Me quedan... Tres por matar. Sé que en el segundo piso hay manos sucias abajo. Así que lo intentaremos también hacer abajo. Y todo eso rollo. Así que, bueno, segundo piso en el siguiente capítulo. Así que son de deciros que un saludo, ser buenos, ser felices y... ¡Adiós!